El gobernador del estado José Guadalupe Suena Millán y el presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa en la zona conocida como Chinero inauguraron tramos carreteros que se han construido en Baja California principalmente lo que viene siendo la carretera Mexicali San Felipe, Laguna de Chapala y estos fueron los datos que aportaron los mandatarios respecto de estas obras Estamos inaugurando dos tramos carreteros que comunicarán mejor y de mejor manera esta zona del estado los 77 kilómetros que hoy nos entrega el presidente que comprenden dos tramos como ya bien lo describió el secretario de comunicaciones y transporte no son cualquier carretera la primera, la unión de Mexicali San Felipe era una demanda presidente pues desde que yo me acuerdo en todas las campañas políticas todos ofrecían la construcción de esta carretera por décadas se había estado demandando y usted viene a cumplir esa palabra empeñada y la segunda es la conexión de la carretera que viene a San Felipe con la carretera que une también a Mexicali con San Luis Río Colorado esa vialidad importante que se está construyendo en Mexicali del faro al poblado de Guadalupe de Victoria es fundamental para el desarrollo de esa región del Valle de Mexicali así que comunicar pues el litoral del Pacífico con el mar de Cortés en nuestro estado es una enorme, enorme tarea ya lo describía el señor secretario que la idea es mientras en Baja California la última carretera, carretera que se construyó fue justamente en los 70's cuando Luis Echeverría construyó la carretera transpenínsula, era una carretera muy angostita hoy se está modernizando ese mismo tramo pero por el lado del Golfo de California no teníamos carretera hoy se está construyendo Mexicali San Felipe de San Felipe a Puertecitos y el tramo que nos hace parte de San Felipe a Laguna de Chapala para entonces sí, tener conectado todo el estado va a haber un circuito que interconecta y podemos recorrer ahora sí todo el estado por rutas pavimentadas y rutas de primer orden así que estas vías pues son vitales para la vida económica para la vida social del Valle de Mexicali gracias al apoyo del gobierno federal hoy se entregan a los residentes totalmente nuevas totalmente reconstruidas bien decía el secretario Pérez Jacome en los últimos 5 años la federación ha canalizado alrededor de 5 mil millones de pesos para construir y rehabilitar carreteras en la entidad y esto no tiene precedentes amigas y amigos y ha servido para que termináramos de construir y poner en operación la carretera Mexicali San Luis Río Colorado para que construyéramos el tramo maneadero Punta Colonel la ampliación y rehabilitación de la carretera Tecate Ensenada y construyamos esta que está pendiente de terminar la de Puertecitos Laguna de Chapala el tramo para poder terminar todo ese circuito me da mucho gusto estar el día de hoy aquí en Baja California les voy a decir la verdad yo no había cansado de llegar hasta acá hasta San Felipe y todavía me faltó un cachito por lo que veo a ver si la próxima así llegamos hasta allá un día ya nos vendremos ahí a echar un pescadito bien este eh gracias este con mucho gusto pero si me interesaba mucho amigas y amigos independientemente de que yo llegara o no a San Felipe el estar seguro que entre la frontera desde luego entre Mexicali y el mar de Cortés concretamente entre San Felipe hubiera una carretera de las meras buenas una carretera de calidad segura transitable cómoda rápida que comunicara mejor a su gente porque aquí pues si la verdad está apartadito y si al estar feo está retirado y además con mal camino pues no no es justo ¿no? me venía explicando el gobernador que aquí se llama el chinero porque mi paisano el general Lázaro Cárdenas deseando poblar estas tierras pues invitó a unos migrantes chinos a establecerse por acá como no había carretera pues se vinieron medio caminando allá desde Ensenada y pues aquí se fueron muriendo por lo que me dicen les dio el golpe de calor y pues se le quedó ese lugar pero ahora en esas condiciones adversas de temperaturas muy elevadas no sé cuántos estaremos ahorita aquí pero pues ¿cuántos transgentes hay termómetros por ahí? que no es el propio cuarenta y tantos grados me dicen cuarenta y cinco cuarenta y seis a pesar de esas condiciones adversas por la misma razón nos interesa conectar a todo Baja California y conectarlo mejor porque miren amigas y amigos si estamos haciendo la mayor obra de infraestructura carretera y portuaria que se haya hecho en el país por lo menos hace mucho tiempo pues cómo no le debemos a dar a Baja California el tanto que merece esta importante y querida entidad de la República Mexicana vieron ustedes que en lo que va de la administración que son poco más de cuatro años y medio hemos construido o modernizado como este tramo de Mexicali San Felipe y de El Faro a Guadalupe Victoria son dos carreteras vamos a tener que inaugurar dos en una porque no alcanzamos a ir a la otra hemos construido modernizado dieciséis mil quinientos kilómetros de carretera que es más de los kilómetros de carretera que se construyeron o modernizaron entre mil novecientos noventa y el año dos mil en diez años nosotros en cuatro hemos construido y modernizado más y más que cualquier otra administración y así como esta carretera Mexicali San Felipe también modernizamos Mexicali San Luis Río Colorado vamos a seguir trabajando amigas y amigos tomo nota lo que dice el gobernador me dice que hay que seguirle de San Felipe a Laguna de Chapala yo digo que la Laguna de Chapala está re lejos pues está ya por mi tierra más o menos en Michoacán pero ya me dijo el secretario de comunicaciones que también están trabajando en este y en fin hoy inauguramos estas carreteras ya vieron ustedes la descripción de las mismas se modernizan y amplían veintiséis kilómetros del Faro Murguía Guadalupe Victoria una carretera que se destruyó prácticamente con el terremoto terrible de abril del año pasado ya está reconstruida en este momento la entregamos aunque está lejos de aquí pero aquí la entregamos en este mismo ámbito y esta modernización de la Mexicali San Pedro estamos trabajando fuerte por Baja California estamos destinando este año más de 1500 millones de pesos tan solo aquí en Baja para impulsar obras como la modernización de la carretera Maneadero Punta Colonel que va al sur que va al sur de Ensenada hacia San Quintín Tecate el Sousal también en fin obras con las que queremos contribuir con nuestro granito de arena a la prosperidad de Baja California al término del evento los mandatarios abordaron los helicópteros en los que llegaron para continuar con la gira con destino a Tijuana donde concluyó la visita presidencial de Baja California a Tijuana a Tijuana que va al sur el Sousal el Sousal el Sousal del Sousal el Sousal el Sousal el Sousal Gracias.